Me llaman loco porque vivo de forma desordenada, a destiempo, a impulsos, a mi manera. Hay momentos que el entusiasmo me transporta a lo eterno. Y no cambio el calendario, y hago días con cien horas, y hago horas de cien días. A veces abrazo tan sinceramente, tan fuerte, que marco mis tatuajes en la piel de un amigo. Otras, en cambio, necesito esconderme, y que una decisión decida por mí. Y que si hay fallo, sea un fallo sin culpa. Luego me regaño, y maldigo mi cobardía. Y prometo cambiar, y no cambio. No sé si quiero, si puedo. Voy oscilando por senderos de hipocresía, en el mundo de los cuerdos. En ese mundo, en el que se sobrevive con mentiras. Se vive sin culpas. Se disfraza lo real de lo correcto. Y se mira, a otro lado, más cómodo. Ese, en el que seleccionas lo que quieres ver y oír. En el menú de la vida. Y te va sentando, en la mesa de cada comenzar. Y compartes, vidas vacías. Con personas vacías. Y cuando ya te has saciado, de nada. Es cuando sin recato ni disimulo te ausentas. Aunque te quedes. Y vuelas, por lugares imaginarios. Imposibles. Pero bellos. Necesarios. Y te proyectas, solo. Y te molesta hasta tu propia compañía. Y te sientes poderoso. Y desde la lejanía de un autismo voluntario. Sonríes. Con la seguridad del que sabe. Que solo el loco. Está acuerdo. Me llaman loco. Y me alegro. Sonríes. 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 Sonríes.